Y este jueves se realiza un seminario de la SOFOFA llamado Los Alcances de la Reforma Laboral. En esta actividad van a participar figuras del mundo público y privado y queremos conocer detalles al respecto. Para eso saludamos de inmediato al editor de Economía de CNN Chile, Nicolás Paut. Hola Nicolás, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paola? Sebastián, muy buenos días. Desde el 6 de enero que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados revisa el proyecto de ley de reforma laboral. Por ejemplo, a principios de esta semana fue la CPC a dar sus visiones sobre el proyecto de ley. Y como tú decías, este jueves una rama de la Confederación de la Producción y el Comercio de la SOFOFA organiza el seminario Alcances de la Reforma Laboral. Donde va a estar, por ejemplo, la ministra del Trabajo, ex ministros también de la cartera, distintos centros de opinión. Pero lógicamente, como siempre, queremos partir con la opinión del anfitrión de este seminario. Hablamos del presidente de la industria, Germán von Willenbrock. Germán, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Tengo entendido que ahora está recién revisando su discurso. Adelántenos un poco. ¿Qué es lo que tiene que comentar la SOFOFA respecto a la reforma laboral? Bueno, buenos días. Muy contento de la convocatoria y del interés de este primer seminario que se hace después que el proyecto de ley va al Congreso. Usted ve aquí la cantidad de gente. Son recién pasados los ocho y media y hay más de ochocientas asistentes. Lo que demuestra el interés que ha consultado esta reforma. Y que, bueno, esperamos que en el trámen legislativo siempre vaya teniendo como foco y como objetivo de que el final de esto sea algo bueno para las personas. Que se deje de tener una discusión ideológica, sino que realmente se coloque en el centro de esta discusión qué es lo que hace bien a las personas. Hoy día la voz empresarial en el discurso la tiene el presidente, un vicepresidente de SOFOFA y presidente de la comisión laboral que tenemos todos los gremios, Rafael Gilizatti. Y Rafael el que va a hacer la presentación. Además, como tú decías, tenemos a la ministra del trabajo, tenemos ex ministro, ex subsecretario. O sea, creo que hay una parrilla de grandes expositores. La SOFOFA tiene algunas cosas, yo diría, bastante claras con respecto a esta reforma. Aquí hay algunos silencios que nos preocupan. No se habla nada de aumentar la ampliabilidad de la mujer, no se habla nada de aumentar la ampliabilidad de los jóvenes. Hoy día tenemos cifras altísimas, 24% de jóvenes entre 19 y 25 años que están absolutamente fuera. Los ninis, que hoy día ya es una sigla que se ha hecho bastante popular, ni trabajan ni estudian. Bueno, nada de eso tenemos de políticas para que realmente estos jóvenes se incorporen al mundo laboral. Hay un exceso de presión hacia la sindicalización. Hay un impacto también en obligar de alguna manera que si yo no estoy en el sindicato no tengo derecho a que la compañía me dé ciertos beneficios. Y va a ser el sindicato el que va a decidir. O sea, hay, entre comillas, una sindicalización forzosa. Hay que decir una cosa clara, Chile tiene un número de porcentajes de sindicalización muy parecido al promedio de la OCDE, 17, 18%. O sea, hay países como Francia, Francia tiene un 7% de sindicalización. Entonces, forzar, forzar este aumento de sindicalización creo que desvirtúa el foco, coloca un acento en una reforma sindical más que en una reforma laboral. Germán, precisamente el fin del reemplazo a la huelga es uno de los puntos principales de esta reforma. ¿Cómo se reemplaza eso? Se estableció en el proyecto de ley lo que se denomina servicios mínimos proporcionados por el sindicato, un poco pensando para que siga funcionando la empresa. ¿Puede ahí haber también un punto quizás de conflicto, teniendo en cuenta quién define lo que es servicio mínimo? ¿Lo define la empresa? ¿Lo define el sindicato? ¿Hay un punto bastante difícil de este proyecto? Bueno, yo creo que hay un punto positivo, he dicho que es una conversación entre los sindicatos y la empresa para definir los servicios mínimos. En las conversaciones que nosotros hemos tenido nos parece razonable definir los servicios mínimos fuera del proceso de negociación, es decir, si la negociación es en junio, bueno, definamos los servicios mínimos en marzo, tengamos tiempo de hacerlo con objetividad. Pero ahí hay un punto muy importante. Cuando uno lee, está todo enfocado, dice, de equipo, cuidado de las maquinarias, o sea, todo pensado en la gran mayoría de las empresas desde el principio del siglo XX, donde era la máquina, la producción. Hoy día el mundo es un mundo de servicios. Bueno, y por lo tanto habrá que decir, bueno, en un banco, ¿cuáles son los servicios mínimos que hay en un banco? ¿Cuáles son los servicios mínimos que hay en los supermercados? ¿Cuáles son los servicios mínimos? Por ejemplo, y una de las cosas que preocupa, ¿se imaginan ustedes el metro de Santiago en una huelga de varios días y que no se puede reemplazar a nadie? ¿Se imagina el señor que tiene que estar todos los días a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Y que Santiago durante 10, 15, 20 días no tenga metro porque no se puede reemplazar? ¿Se ha pensado en el impacto que tendría? Esta ciudad sería una ciudad absolutamente caótica. Bueno, así como tenemos este ejemplo del metro, van a haber un montón de servicios, ¿no es cierto?, donde realmente la ciudadanía va a tener, va a sufrir fuertemente este problema. También otra cosa, se dice que como que casi somos un ente raro, porque es la única parte donde no se puede, donde se puede reemplazar. Eso tampoco es efectivo. Hay un montón de países donde hay reemplazo, donde hay reemplazo en huelga. Y por qué, bueno, por lo que estamos hablando, o sea, a la larga hay que asegurar al chileno común, ¿no es cierto?, servicios, no afectar su calidad de vida y manejar, yo diría en buenos términos, las negociaciones y los acuerdos entre los trabajadores y las empresas. Herman, son todos los tomos que se van a tocar en este seminario de la Casa de la Reforma Laboral.